Muy buenos días, colegas, profesores, bendecidas sean todas sus actividades. Bienvenidos a esta lección número 9, que en particularidad es asincrónica. Este es un curso de planificación por competencias enfocado a la educación virtual en el formato de aula invertida. Nuestro plan de la lección número 9 es de esta manera. Las competencias específicas o de grado son que comprende la estructura de los objetos virtuales de aprendizaje para entregar a través de diferentes entornos virtuales de aprendizaje integrados o LMS para el modelo de educación a distancia. Nuestro indicador de logro aprende a construir objetos virtuales de aprendizaje que incluyen material didáctico digital para hacer entrega de ellos en cualquier EVA o LMS. Entre los contenidos declarativos, objetos virtuales de aprendizaje, material didáctico digital. Entre el contenido procedimental, identifica los componentes de un objeto virtual de aprendizaje para la construcción óptima de estos y su aprovechamiento en el aprendizaje de los estudiantes a través de un EVA en el formato de aula invertida. En el contenido actitudinal, infiere la forma más adecuada de elaboración de objetos virtuales de aprendizaje. Las evidencias de logro, diseña un objeto virtual de aprendizaje, OVA, para su entrega en un entorno virtual de aprendizaje, EVA, en el formato de aula invertida. Nuestra agenda. Después de la bienvenida, vamos a repasar algunos conceptos. Vendremos construyendo un objeto virtual de aprendizaje. Vamos a tener participación en el foro. Muchas gracias por eso. Y pues la despedida. Muy bien, iniciemos. Aula invertida. Recordemos que es la práctica educativa que invierte el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues la asimilación de contenidos se realiza en casa, mediante el visionado de materiales audiovisuales o actividades de aprendizaje creadas o acondicionadas por el profesor, Mientras que las tareas se realizan en el aula o en sesiones de trabajo a través de una videoconferencia, generalmente de forma cooperativa en pequeño o gran grupo, e incorporando otras metodologías activas, A, B, 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 A, B, S, gamificación, etc. En esta gráfica podemos observar la transición del método tradicional hacia el aula invertida, en donde cambia el orden de teoría en clase a práctica en clase. Cambia el rol del maestro de dueño del aprendizaje a tutor, mentor y validador. Cambia el rol del estudiante, pasivo a activo, de escuchar a hacer. Aprendizaje significativo del mundo real, conectando el aprendizaje con el contexto cotidiano del estudiante. En esta gráfica podemos observar cómo la tecnología pasa a incorporarse a la metodología o práctica educativa del aula invertida. La pirámide que tiene que ver con los dominios competenciales que van desde el orden inferior hasta el orden superior, pues inician desde su base, que es el recordar, en donde los chicos tendrán que utilizar viñetas, resaltar, participar en redes sociales, marcar ciertos textos de la internet, agregarlos incluso a sus motores de búsqueda, y todo esto pasa por lo que nosotros conocemos como googlear. El siguiente nivel, que es la comprensión, pues es hacer esas búsquedas avanzadas, donde una vez identificados los contenidos, que pueden ser blogs de expertos o twitters, que nos lleven directamente a otras páginas relacionadas, donde los estudiantes empiecen ese proceso de comprensión del aprendizaje para su posterior construcción propia. Y el nivel de aplicar, que tiene que ver directamente ya con la aplicación de cierto pensamiento computacional, que pasa por temas como cargar información, descargar información, jugar, operar, para hackear en el sentido ético y blanco de la palabra, donde empiezan a compartir y editar archivos de manera colaborativa, idealmente con herramientas que permitan hacer este trabajo de manera colaborativa, como en el caso de las herramientas de Microsoft Office 365. En el nivel de analizar, pues ya ese proceso de recombinación, de lanzar conocimientos o pre-saberes con saberes nuevos, validando y recopilando información de diferentes medios y aplicando básicamente los principios del conectivismo. En el proceso de evaluación, pues ya cuando yo estoy en la parte de pedir que ellos construyan sus propios blogs, porque ok, ahora ya consultaron, pero ahora empezamos a pedir que ellos construyan sus propias publicaciones. Idealmente puedan utilizar el recurso del blog o el recurso de Microsoft Suite para crear estos portafolios de evidencia, participar activamente en foros y por supuesto moderarlos y en general hacer todo tipo de networking dentro de una red educativa o una comunidad del conocimiento. Y el nivel superior, que ya es pasar a la creación, de hecho en la parte de los blogs ya están creando, pero cuando yo paso al nivel de convertirme realmente en un blogger y mantener un blog personal con información relacionada a temas de mi interés o portafolios de evidencias y donde también me puedo convertir en un youtuber que empieza a producir conocimiento para esa sociedad del conocimiento o empezar a participar con entradas en Wikipedia y en general todo lo que me haga un miembro que constantemente está produciendo para la sociedad del conocimiento y donde por supuesto el recurso de las TIC está plenamente presente. En esta tablita, pues ustedes pueden observar nuevamente ese modelo de los niveles competenciales de acuerdo a la taxonomía de Bloom que van desde el recordar, que sería toda esta parte azulita, ¿verdad? Son verbos que nosotros tenemos que empezar a utilizar cada vez más y tenerlos directamente vinculados a la hora de generar nuestras planificaciones. Idealmente que empecemos a utilizarlos mucho cuando hacemos planes de unidad, cuando pues creamos algún plan de clase o por supuesto la construcción de un objeto virtual de aprendizaje del cual hablaremos posteriormente. Así que es importante que estos verbos, pues nosotros los tengamos presentes en todo momento para poder construir adecuadamente nuestros planes. Ya voy a mostrar más adelante una idea que tiene que ver con cómo yo construyo ese objeto virtual de aprendizaje utilizando herramientas de las TIC y donde pues se incorporan algunos de estos verbos. Por supuesto, también los invito a revisar dentro de Chamilo y a descargar el disco de Bloom, ¿verdad? De la taxonomía de Bloom que nos va a dar una gama más amplia de verbos que podemos utilizar en función a la incorporación de esos recursos de las TIC a nuestras planificaciones. Profesora Marisol. Muchas gracias, maestro. Sigamos entonces con el objeto virtual de aprendizaje. El Comité de Estándares de Tecnologías de Aprendizaje entrega la siguiente definición. Un objeto de aprendizaje es cualquier entidad digital o no digital, la cual puede ser usada, reusada o referenciada durante el aprendizaje apoyado por tecnología. Ejemplos de aprendizajes apoyados por tecnologías incluyen sistemas de entrenamiento basados en computador, ambientes de aprendizaje interactivos, sistemas inteligentes de instrucción apoyada por computador, sistemas de aprendizaje a distancia y ambientes de aprendizaje colaborativo. Un objeto virtual de aprendizaje, OVA, es una herramienta tecnopedagógica, un medio especialmente diseñado para cumplir con un propósito dentro del proceso de aprendizaje-enseñanza y que se caracteriza por su atemporalidad, es decir, no pierde vigencia en el tiempo ni en los contextos. También su capacidad didáctica, que responde al qué, para qué, con qué y quién aprende. Con su usabilidad, que es amigable y facilita el uso intuitivo del usuario sin conocimientos especializados. Su interacción, que permite al usuario preguntar y obtener respuestas o experiencias significativas de aprendizaje. Y su accesibilidad, que garantiza según los intereses del usuario. Hay que tomar en cuenta que cuando uno construye un objeto virtual de aprendizaje, también debe tener plenamente conocimiento de la herramienta que va a utilizar para su despliegue. Por ejemplo, si estamos trabajando con LMS, es decir, los Learning Management Systems o sistemas de administración del aprendizaje, tener claro la conceptualización de lo que es un objeto SCORM, que es un estándar establecido entre los diferentes LMS, que me permiten justamente esos procesos de portabilidad y de reutilización. De tal manera que si yo construyo un objeto virtual de aprendizaje en un LMS en particular, por ejemplo, Chamilo, y estoy utilizando realmente y conozco realmente la metodología SCORM, pues fácilmente este objeto yo lo puedo exportar de Chamilo y luego consumirlo en otra plataforma. Entiéndase Moodle, entiéndase Blackboard. Por supuesto, cada una de estas tiene ciertas características en particular que puede hacer que mi SCORM como tal, o mi objeto SCORM, esté pues más o menos enriquecido. Pero, en general, este estándar es respetado por los LMS. En el caso de herramientas como es Microsoft Office 365, si yo hago la construcción de estos objetos virtuales de aprendizaje, como lo vamos a ver más adelante, dentro del blog de notas de clase, o un blog de notas normal, entiéndase que toda su construcción solo puede ser consumida dentro de los mismos objetos. Es decir, yo no puedo hacer esa parte de exportación hacia, en este caso, un LMS. Sin embargo, si puedo compartir ese objeto virtual de aprendizaje construido en un blog de notas, por ejemplo, y les digo blog de notas, no el blog de notas de clase que está dentro de Teams, porque ese pues sí tiene ciertas restricciones y queda únicamente con visibilidad para los miembros del equipo de Teams. Pero, si yo lo construyo en un blog de notas normal, abierto, incluso el que nosotros poseemos en una cuenta de correo electrónico estándar de Microsoft, si lo puedo compartir y hacerlo parte de una lección construida en alguno de los LMS que les he mencionado. Sigamos. Es un recurso digital que puede ser utilizado en diferentes contextos con un propósito educativo y constituido por los siguientes componentes. Uno, objetivo de aprendizaje. Dos, un contexto. Tres, una actividad de aprendizaje asociada. Cuatro, un componente evaluativo. Cinco, y un metadato. Es importante acá tener en cuenta que cuando yo construyo un objeto virtual de aprendizaje, debo de tener claro qué producto deseo solicitar en este caso a mis estudiantes. Y ese producto debe estar contextualizado idealmente con algo que les va a ser hoy por hoy funcional en su cotidianidad. Es decir, vamos a tratar de llevar rápidamente a los estudiantes a contextos de la vida real. ¿Por qué? Porque hoy por hoy estar enseñando contenidos, pero esos contenidos no vinculados con temas de su contexto cotidiano, simplemente será caer otra vez a esa educación bancaria que solamente se preocupa por cubrir contenidos, pero no realmente por esos aprendizajes significativos. Si nosotros queremos hacer que los chicos realmente vivan para el modelo que se está construyendo y que a raíz de esta crisis sanitaria ha marcado un parteaguas, incluso en la forma en que hoy por hoy entregamos ese aprendizaje a los estudiantes y donde nuestro rol está cambiando, tenemos que tener un cierto grado de pertinencia entre los contenidos y cómo ellos rápidamente lo van a asociar con su cotidianidad. Y entonces no nos vamos a preocupar tanto por es que en la planificación yo tengo que cubrir X contenidos, contenidos que ni siquiera el mismo chico sabe para qué está, en este caso, incorporando a su acervo cultural. Por eso es importante que evaluemos realmente qué es lo que nosotros en nuestra experiencia, en nuestra competencia como docentes, vemos que le va a ser realmente útil al estudiante para que conecte rápidamente ese contenido que está aprendiendo con su vida cotidiana. Y en ese componente evaluativo del que se habla, pues tenemos que pensar también en que vamos a trabajar constantemente esa evaluación de tipo formativo y no sumativo, ¿verdad? que en un momento dado pues lo tenemos que pasar a un valor numérico porque pues así nos toca porque nuestro sistema educativo nacional así nos lo requiere, pero ya va a ser un proceso meramente interno donde el chico idealmente, si yo estoy aplicando metodologías activas y si me animo a gamificar, pues él lo que esté emocionado es de que está haciendo un agente activo del proceso de aprendizaje, de su propia construcción de conocimiento, de su propia agenda de aprendizaje, porque hoy por hoy ellos son los gestores de su propio aprendizaje. Y no podemos olvidar algo muy importante, lo que tiene que ver con la metacognición, ¿verdad? Porque la metacognición es justamente eso, el que yo estudiante comprendo que yo debo de gestionar mis tiempos y soy consciente de la organización de estos en función de crear una ruta de aprendizaje de alguna manera personalizada o que responda a mis intereses más inmediatos, por supuesto, sin dejar de un lado otros intereses que también van a servir a mi proceso de formación. Y cuando hablamos de todos estos temas, pues tenemos que tener claro también qué es esto del metadato. El metadato son los datos de los datos, es decir, yo estoy proveyendo contenidos a mis estudiantes, pero también les voy a brindar referencias que soporten este contenido que yo previamente he buscado en la red y que ahora estoy sirviendo a través de un objeto virtual de aprendizaje. Para nuestra empresa, la computación, pues nosotros tenemos diseñado un proyecto de integración tecnológica. Este proyecto de integración tecnológica busca precisamente empoderar a las instituciones educativas. Número uno de todos esos recursos de las tecnologías de la información y de la comunicación que les permitan realmente un proceso de transformación digital al interior de su institución educativa. Pero en ese proceso de transformación digital, lo más importante es el desarrollo de las competencias digitales docentes. Es por eso que Microsoft ha apadrinado este proyecto de integración tecnológica, porque así como Microsoft Educación está fuertemente apoyando a los docentes a nivel mundial a hacer uso adecuado de sus recursos y herramientas de productividad. También toda la parte pedagógica que está estrechamente vinculada con estos procesos, ¿verdad? Y entonces nosotros venimos y empezamos un proceso donde evaluamos esa misión y visión institucional porque tenemos que pensar en el rediseño justamente de ese proyecto educativo institucional, donde hoy por hoy las tecnologías de la información y de la comunicación deben de ser el eje transversal de la construcción de todo este proyecto educativo institucional. Entender ese modelo pedagógico para justamente hacer ese rediseño que permita realmente tener o mantener a las instituciones educativas actualizadas y preparadas para cualquier contingencia donde ya ha sido más que demostrado en este periodo de la crisis sanitaria, permitieron la continuidad de los procesos de formación de los diferentes sistemas educativos de los países, independientemente de la cobertura de los países sanitaria, mucha, poca o nula que en algún momento se pudo presentar, pero que en el caso propio de Guatemala y de algunos países que sí se atrevieron a seguir en estos modelos de educación a distancia, realmente un despliegue y continuidad de los procesos de formación, ¿verdad? Nosotros estamos estrechamente trabajando con el Currículum Nacional Base de Guatemala porque necesitamos hacer procesos de planificación realmente contextualizados y donde identificamos las competencias que en el CNB están claras, establecidas y que deben de ser, pues en este caso, relacionadas directamente con temas de la vida cotidiana. Hay que construir esos objetos y, perdón, esos objetivos de aprendizaje, seleccionar los recursos y, por supuesto, el modelo de evaluación que nos permitan, pues crear toda una gama de recursos que podamos nosotros, en este caso, pues teorizar, contextualizar y nuevamente empoderar esa metacognición porque son los estudiantes los que hoy por hoy se vuelven los gestores de su propio aprendizaje. Y, por supuesto, en conjunto con el desarrollo de estas competencias duras también, todo lo que tiene que ver con las competencias blandas. al final, pues, tenemos un recurso que utiliza, pues, el núcleo de lo que es el CNB, es decir, toda la parte que tiene que ver con lo que se debe de cubrir de ese currículum nacional base a través de una herramienta llamada Sunum, que es una plataforma que, pues, tiene contenidos digitales y ya lecciones construidas para que nosotros otorguemos o ofrezcamos al estudiante y que él justamente sea el propio gestor y constructor de su propio aprendizaje. y donde yo docente me transformo en ese tutor de formación virtual apoyado por recursos de las TIC, en este caso propiamente la plataforma Sunum para ir validando el avance en las lecciones y, por supuesto, también esa construcción de conocimientos y revisión de los productos que se están solicitando a través de los diferentes retos que se entregan. Pero junto con esto también puedo hacer una construcción de objetos virtuales de aprendizaje dentro de herramientas de Microsoft 365 porque este conjunto de herramientas me va a permitir crear y compartir esos OVA así como otros documentos y videos hacia otra plataforma que es en este caso de auditoría propia de la computación y que también hoy por hoy es una herramienta integrada dentro de en este caso la suite de Microsoft 365 entonces este objeto virtual de aprendizaje yo lo puedo compartir también a través de control total que me va a permitir también hacer un diseño de una rúbrica la configuración de la tarea todavía le llamamos tareas hasta que no se rompa ese paradigma viejo de las tareas y empezar a hablar más de retos en función de las metodologías activas de aprendizaje y por supuesto donde se va a dar también ese envío y recepción de las tareas para pues su posterior calificación ¿qué buscamos con esto? pues primero que nada mantener una comunicación activa entre todos los actores que forman parte de esa comunidad educativa y que pues al final nosotros tenemos que hacer esa entrega de los informes que se importan al CIRE ¿verdad? y esos informes pasan desde las estadísticas iniciales hasta las estadísticas finales que nos permiten la otorgación de certificados y la promoción al grado inmediato superior pues dentro de todo lo regido por el MINEDUC mantener una comunicación constante con estudiantes la asignación envío de tareas consulta de notas la agenda escolar y que por supuesto también los padres de familia podrán hacer ese seguimiento a las tareas a los reportes actitudinales la comunicación activa con los docentes y el acceso justamente también a esa agenda escolar que hoy por hoy pues en papel es obsoleta todo se puede hacer de manera digital a través de una app que se entrega para ser consumida dentro de dispositivos de telefonía entiéndase esos llamados smartphone que pueden ser pues sistema operativo IOS que en este caso serían pues directamente todos los Iphone y los dispositivos Android verdad para tener realmente algo que nosotros podemos llamar un colegio del futuro donde esa transformación digital es completa tanto de la comunidad educativa como de otros actores que de una u otra manera pueden formar parte y que se logra hacer a través de todos los recursos de nuestro proyecto de integración tecnológica para más información pues no tengan ahí sí que ningún reparo en poder consultarnos al final pues siempre aparece ahí mi número y ustedes pues tienen mi contacto este proyecto educativo institucional que pues está de alguna manera rediseñado y fuertemente empoderado por el proyecto de integración tecnológica nuestro se puede desplegar no sólo en Guatemala realmente esto es un estándar para poder ser desplegado en cualquier país ¿verdad? sólo es cuestión de empezar los procesos y hoy por hoy pues ya vimos que estos recursos como las videoconferencias nos permiten pues muy bien trabajar en la distancia y hacer el despliegue al 100% de todas estas tecnologías en beneficio de las instituciones educativas construyendo un OVA en Microsoft Office 365 ok ahora pues pasemos directamente a la parte práctica esta parte práctica que tiene que ver con cómo yo voy a utilizar los recursos de la internet como mi experiencia principalmente es el manejo de herramientas de Microsoft y propiamente pues lo que voy a mostrarles está creado dentro de Office 365 sin embargo esto es de alguna manera pues algo que nosotros hemos decidido sobre todo porque no solamente estamos desarrollando competencias digitales docentes con herramientas de alta tecnología sino que adicionalmente estamos preparando a nuestros estudiantes porque al desarrollarla en los docentes y ellos desplegarla y empezar a implementarlo con los estudiantes estamos desarrollando estas competencias digitales en ellos y preparándolos para el mundo real ¿por qué? porque cuando ellos salgan al mercado laboral real no van a encontrar herramientas del mundo libre por lo menos en nuestro contexto y en general en muchos contextos a nivel empresarial ¿verdad? y de hecho sin demeritar a los LMS que son muy buenos pero es muy raro que yo llegue a encontrar un LMS desplegado dentro de una dentro de una empresa salvo que pues haya sido creado específicamente para fines de pues desarrollar ciertas competencias específicas en sus colaboradores pero esto es muy 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 raro realmente todos los despliegues hoy por hoy se hacen a través de herramientas empresariales como las de Microsoft 365 entonces este es el entorno que en este caso me va a mostrar la suite de Office 365 y como docente lo primero que yo debo de hacer es empezar a construir y eso lo vimos en algunas lecciones anteriores ese entorno virtual de aprendizaje y ese entorno virtual de aprendizaje yo debo de construirlo primariamente creando los grupos que su equivalente en el mundo físico serían las secciones de cada grado para el ejemplo lo actual pues yo dentro de Aulo y esto es algo exclusivo verdad que solamente está disponible si yo tengo la herramienta de Office 365 activada me permita crear dentro de esta herramienta del correo electrónico solo permítanme verificar si estoy dentro de si están dentro de mi cuenta me va a permitir crear grupos si entonces yo puedo crear aquí rápidamente un nuevo grupo yo para este ejemplo ya he creado un grupo específico que es el grupo de el segundo grado por madurez verdad que que lo he construido para hacer esta demostración estos grupos de igual manera yo los puedo administrar dentro de la herramienta propia que me provee en este caso Office 365 entonces en este momento pues estoy moviéndome a la administración vamos a dar un tiempecito en lo que carga acá lo que hay que tener un poco de paciencia es por la velocidad de la internet verdad muchas veces nosotros tenemos que mantenernos ahí sí que hay un estado de paciencia porque pues la internet a veces no nos resuelve rápidamente lo que nosotros deseamos hacer verdad y eso también depende de la hora pico de tráfico de internet que se puede estar provocando porque justamente hay ciertos momentos donde pues la conectividad es muy buena y en ciertas horas donde pues ustedes se habrán dado cuenta que es bastante degradada por la cantidad de personas que pueden estar conectadas en cierto momento entonces acá está cargando este es el el grupo de hecho aquí están otros grupos creados que nosotros hemos construido para trabajar pues las herramientas de office 365 mientras este termina de cargar de una vez voy a aprovechar para lanzar microsoft teams que es el siguiente paso verdad o la siguiente herramienta que yo debo de utilizar ya está pues cargo un poco más rápido ok volvemos acá a la parte donde ha sido creado el grupo ya hay algunos miembros que forman parte del grupo donde se agregan los miembros pues cuando yo estoy creando el grupo pues como es un ahí sí que básicamente una un modelo de un modelo que me va a permitir de manera guiada verdad hacer la construcción de los grupos pues me va a indicar en cierto momento que yo adicione miembros en este caso yo voy a agregar miembros nuevos entonces por acá puedo ir a miembros le digo agregar miembros y voy a hacer la incorporación de algún miembro nuevo vamos a elegir por acá un miembro más un par de miembros más vamos a incorporar ok solo que no voy a asegurar para que sean docentes ok para no incorporar estudiantes porque pues aquí me está devolviendo la lista de todos los correos institucionales que forman parte en este caso y que de de la institución y que pues tienen una cuenta de correo electrónico institucional entonces he agregado estos dos miembros nuevos yo voy a agregar yo voy a cerrar y pues ahora pasé de tener seis miembros a tener ocho miembros cuando yo ya tengo creado el grupo entonces paso a Microsoft Teams y en Microsoft Teams lo primero que debo de hacer es crear un equipo ese sería el paso siguiente después de tener creado los grupos ahora no es necesario que yo esté todas las veces incorporando estudiantes a mis equipos verdad si yo tengo o cuento con todas las herramientas de la suite de Office 365 pues el modelo ideal es que creo los grupos primero en Aulu y luego los voy a consumir dentro de mis equipos para este caso pues yo he creado un equipo en particular para el demo que es el de ciencias naturales perdón de ciencias sociales de segundo grado por madurez verdad y en este equipo pues ya he creado algunas situaciones sin embargo como agregué dos miembros más a mi equipo esos miembros no se agregan automáticamente al equipo verdad si no tengo que volver a llamar al grupo como hago esto pues sencillo acá en los puntos suspensivos le doy administrar equipo y aquí también me aparece la opción de miembros nuevos obsérvense que solo habemos seis miembros yo como propietario yo como propietario y adicionalmente hay cinco miembros más que forman parte de mi equipo para un total de seis miembros sin embargo en el grupo ustedes observaron que yo he agregado adicionalmente a dos personas más entonces estas dos personas más yo las tengo que hacer parte también de mi equipo así que le digo agregar miembros pero ojo yo acá no lo voy a hacer de manera individual porque imagínense que como docente tenga que estar haciendo esto en todos los cursos que me toca aquí impartir que tedioso verdad por eso de que se crea el grupo entonces lo que hago es llamar al grupo ahorita va a buscar ese es el grupo creado que ya tiene los dos miembros nuevos así que yo selecciono al grupo este proceso pues es justamente el que hice al momento de crear por primera vez mi equipo le doy a agregar me dice que se está agregando ocho miembros pero de ellos seis ya existen y es correcto verdad seis ya eran parte de este equipo por lo tanto se han agregado únicamente los dos miembros nuevos y se actualiza verdad tengo entonces sigo siendo el propietario de este equipo y tengo siete invitados o en este caso siete estudiantes más con esto pues yo ya tengo en este caso actualizada la información de mi equipo y ahora paso a la construcción del blog de notas el blog de notas va a ser mi herramienta principal que voy a utilizar para brindar o construir todos esos objetos virtuales de aprendizaje a mis estudiantes utilizando pues esta herramienta muy versátil para la construcción de ellos y por supuesto todas las demás herramientas que me ofrece el mundo Microsoft verdad acá pues yo ya tengo el blog de notas de clase construido de hecho esa parte no no la cubrí o es decir no la tengo no la voy a grabar en este video pero esta en un proceso bastante sencillo de realizar verdad entonces voy a maximizar por acá voy a mostrar el panel porque lo que construye el blog de notas de clase es justamente cierto grupo de secciones donde yo puedo tener la sección de bienvenida la biblioteca de contenidos y esta biblioteca de contenidos es donde yo voy a tener guardados las secciones de los contenidos que voy a ir entregando a mis estudiantes en las diferentes unidades en que tenga dividido mi ciclo escolar el espacio de colaboración donde todos los chicos pueden participar el espacio exclusivo para el profesor este espacio únicamente puede ser visualizado por mí más no por los estudiantes y en la parte inferior pues toda la parte que tiene que ver con los estudiantes que forman parte de este curso como yo soy el propietario del curso puedo verlos a todos ahora acá hay una cosa que a mí en lo particular no me gusta es esto de que estoy perdiendo constantemente el panel ¿verdad? entonces una vez se tiene clara la concepción de lo que es el blog de notas de clase y cómo queda dentro de de hecho los estudiantes si lo prefieren utilizar de esta manera porque pues ellos lo que lo utilizan más que todo es para visualizar esos contenidos por ejemplo acá en la parte de planificaciones donde está digamos que para este esta lección yo incluí la sección de planificaciones es porque me va a servir para mostrarles cómo he construido un plan anual un plan de unidad y por supuesto un plan de clase para cubrir pues todo el tema que tiene que ver con esto de la planificación por competencias ¿verdad? sin embargo este objeto es decir el blog de notas de clase de este equipo yo lo puedo acceder también directamente desde su herramienta de manera individual entonces esta herramienta aquí me aparece que es el Class Notebook así que voy a acceder a él desde esta herramienta ¿verdad? a mí me aparecen muchos usuarios porque pues manejo varias cuentas así que voy a seleccionar la que tengo en este momento activa y me aparecen cuatro opciones el crear un blog de notas de clase nuevo agregar o quitar alumnos agregar o quitar profesores esto no lo hago desde acá porque por eso tengo mi equipo y a mi equipo es al que le agrego los estudiantes en automático pues lo va a heredar el blog de notas de clase voy a ir directamente a la sección de administrar los blogs de notas de clase y ojo aquí me hace de una vez una anotación dice que si yo encuentro la palabrita Teams al final del nombre de un blog de notas de clase me indica que el blog de notas sea creado en Microsoft Teams entonces que me toca que hacer pues buscar acá propiamente el blog de notas que me interesa y en este caso es el de ciencias sociales de segundo grado por madurez así que le doy clic y tengo dos opciones para abrirlo verdad yo prefiero trabajar totalmente en línea así que voy a aperturarlo en línea y no en la herramienta de escritorio ya les voy a mostrar también cómo cómo es esto de la herramienta de escritorio y aquí lo tengo verdad exactamente este mismo blog de notas de clase que ustedes están observando dentro del equipo de Microsoft Teams es el que ahorita pues tenemos aquí visualizando verdad donde tenemos la parte de las planificaciones y donde está construido el plan anual voy a aprovechar para mostrar un plan anual que está construido sobre las bases del CNB de Guatemala ok pero que adicionalmente tiene la incorporación de una metodología activa de aprendizaje que en este caso es aprendizaje basado en proyectos con un enfoque de educación STEM o STEAM por ahí para los que todavía no conocen qué es STEM STEM es el acrónimo de Science Technology Engineering and Mathematics así se conoce a nivel global sin embargo recientemente ha empezado a hacerse una cierta diferenciación a pesar de que estaba incluido en la parte de ingeniería pero es que la ingeniería no se toma como la idea que nosotros tenemos de la carrera como tal sino que ingeniería tiene que ver más con ingenio con creatividad sin embargo para hacer como que una diferencia diferenciación más exacta se ha incorporado las artes entonces en algunos países y en Guatemala en particular se habla de educación STEAM ¿verdad? que sería Science Technology Engineering Arts and Mathematics ¿y qué es la educación STEAM? pues es el desarrollo idealmente a través de metodologías activas de aprendizajes en un modelo interdisciplinar donde yo voy a integrar las ciencias la tecnología la ingeniería las artes y las matemáticas ahora docentes se estima en Guatemala no hay o sea no se forma en esa en esa línea sin embargo si hay especialistas en determinadas áreas de conocimiento así que ¿qué toca que hacer? trabajo colaborativo así como vamos a estar impulsando mucho el trabajo colaborativo en los estudiantes de la misma manera nosotros vamos a tener que sentarnos con nuestros colegas para desarrollar estos proyectos ABP en el formato de educación STEAM entonces este es el plan anual ¿verdad? un plan anual pensado digamos para el año 2021 como es en formato plan fin de semana será una hora si bien nos va ¿verdad? en la semana aunque ahora en el formato de educación virtual realmente estos periodos pasan por el tema del aula extendida es decir ya no nos vamos a circunscribir únicamente a esa hora presencial ¿verdad? sino que realmente tenemos más tiempo para desarrollar este tipo de contenido en nuestros estudiantes entonces está la descripción de la asignatura repito todo esto es obtenido de la malla curricular y en general pues del curso de ciencias sociales y ciudadanía o formación ciudadana como se conoce para el segundo grado de madurez las competencias de área que se van a cubrir las competencias de grado el contenido temático de cada unidad unidad 1 unidad 2 y ojo yo acá tengo subrayado justamente donde voy a crear para este demo el objeto virtual de aprendizaje que tiene que ver con los temas de globalización entonces marca acá características del proceso de globalización y pues que va a cubrir todos estos otros temas y que su punto culminante o lo que voy a desarrollar en esta unidad específica es el aprendizaje basado en proyectos con educación STEM o STEM del tema de la globalización tengo la unidad 3 la unidad 4 luego las actividades sugeridas que yo previamente pues tengo de una vez contempladas para poder trabajar en cada una de las unidades y aquí nuevamente la unidad 2 ahí está verdad el desarrollo de SABP con educación STEM los recursos que voy a utilizar y las fuentes de referencia ojo acá este es un plan en un formato totalmente diferente y de hecho no hay ninguna ley que nos diga que nosotros tenemos que presentarlo obligatoriamente en forma horizontal digamos con ciertos tipos de letras con ciertos encabezados no eso es algo que de manera pues ahí sí que no le vamos a decir capricho pero digamos al puro gusto del supervisor educativo se le ocurre o de del director departamental o de alguien que se le ocurrió que ese era el formato verdad sin embargo eso no no es así no es obligatorio y yo puedo incluso decir en un momento dado que si no me aceptan este formato porque esto yo lo puedo exportar muy bien hacia Word o imprimirlo directamente desde acá en un formato PDF pues que me muestren en la ley donde dice que por fuerza tiene que ser en ese formato verdad entonces a mí me gusta este formato y en ese formato lo he diseñado bueno ahora centrémonos en esta unidad número 2 que es el plan de unidad 2 en este plan de unidad 2 verdad tengo que voy a trabajar justamente esa unidad el título de unidad es de la primera guerra mundial a la globalización la competencia de grado en particular que me interesa desarrollar es que argumente desde diversas perspectivas algunas de las principales características de la sociedad contemporánea en la comprensión de la multicausalidad verdad y esto pues engloma los temas que tienen que ver con las causas que hoy por hoy pues han creado esto de el tema de globalización y que hoy por hoy pues más fuertemente se está dando aunque a nivel económico ha sido algo disruptivo porque pues el tema de la globalización pasa por cuestiones que tienen que ver con macroeconomía así que hoy por hoy digamos se están devolviendo a que como se han roto las cadenas de suministro entonces ahora pues se busca más temas de producción local verdad de ahí surge y eso es para ir contextualizando de una vez a los estudiantes la guerra económica que mantiene a nivel de tecnología Estados Unidos y China verdad que pasa por temas del despliegue del 5G y que tiene que ver directamente también con el uso de cierto software que Estados Unidos ataca que vulnera la seguridad de sus ciudadanos es decir entonces ya pasamos a temas de ciberseguridad y donde pues está restringiendo el uso de ciertas tecnologías como en este caso TikTok verdad o que le ha vedado o ha obligado a empresas como Google a no proveerle de todos los servicios que tiene como tal el sistema operativo Android que ha provocado del otro lado pues que las empresas chinas empiecen a desarrollar más fuertemente sus propios aplicativos sus propias tiendas para consumir recursos para dispositivos Huawei verdad que es la empresa que directamente está atacada por el gobierno pero que hoy por hoy también es una empresa de la estas mega empresas de la macroeconomía que pues tiene dispositivos a lo largo y ancho de todo el planeta y que por sus costos pues resultan más rentables que cualquier otra tecnología verdad sin embargo pues ahondar en estos temas de geopolítica pues es también muy profundo verdad sin embargo si nos quedamos propiamente en el tema de la globalización vamos a comprender justamente esa multicausalidad que provoca que se den ciertas situaciones en los recursos de aprendizaje pues tenemos fuentes de internet por supuesto verdad que va a ser nuestro recurso principal esos sitios web y documentales de youtube sitios de sharepoint si en este caso pues yo estoy usando Office 365 también el despliegue de cierta información a través de páginas internas dentro del sitio el uso del OneNote Class Notebook que va a ser nuestra herramienta principal y los dispositivos verdad de computación entiéndase tablets computadores si tengo acceso a una hemeroteca todas las herramientas de Office 365 proyectores bocinas etcétera lo que tenga yo disponible los contenidos aquí tenemos los contenidos declarativos los procedimentales y los actitudinales que vamos a desarrollar en esta unidad yo los he organizado por bloques verdad pero hay un bloque en particular que me interesa que tiene que ver con las características del proceso de globalización y que justamente tienen por acá el que voy a estar utilizando la metodología activa del AVP con educación STEM en el tema específico de la globalización indicadores de logros aquí no le hice para las las primeras temáticas digamos sino me centré específicamente en este que va a incluir lo de el AVP y donde voy a hacer el constructo de ese objeto virtual de aprendizaje verdad entonces aquí tenemos la parte de comprender la globalización como un fenómeno complejo el saber conocer el saber hacer y el saber ser como parte de los contenidos que yo voy a estar desplegando y que justamente están construidos en función de esos verbos que van desde el orden inferior hasta el orden superior explicar diseñar elaborar reconocer ¿sí? tabular interpretar que nosotros pues hemos obtenido justamente de esa taxonomía de Bloom que pues es el agregado adicional a lo que el CNB me puede proporcionar y los recursos de las TIC verdad que pasa con obtener notas de la página de presentación del tema de globalización que está en nuestro cuaderno de notas de clase la sección de noticias del grupo de SharePoint si he desplegado ahí o de otras en este caso sitios o web que yo pueda identificar ¿verdad? entonces está el portal de Office como tal donde vamos a utilizar algunas de esas herramientas los documentales que puedan haber en YouTube y la publicación de ese informe realizado en Sway dentro de Yammer ¿y qué es Yammer? Yammer es una red social pero es una red social que se construye al interior de la institución educativa y que está supervisada precisamente por ese coordinador de TIC y en general por los mismos docentes y que van a ser justo para empezar a desarrollar temas que pasan por ciudadanía digital ¿verdad? el que los chicos comprendan que ellos dejan una huella digital y que hoy por hoy las redes sociales también significan un medio para validar cómo eres tú como ciudadano digital y que incluso puede ser determinante en procesos de contratación así que aquí también empezamos a tomar en cuenta muchos de esos temas que tienen que ver con ciudadanía digital y que están estrechamente ligados también con temas de globalización en la verificación de los aprendizajes tenemos acá pues que explica con fluidez todo lo relacionado con la globalización y su impacto en la vida cotidiana elabora eficientemente un instrumento de investigación interpreta con pensamiento crítico los datos obtenidos en su investigación va a entrar a un proceso de autoevaluación y co-evaluación cuando haga la presentación de los productos requeridos a través de una videoconferencia y que también al momento de exponerlos dentro de la comunidad educativa a través de la red social que en este caso es Yammer y por supuesto tenemos que llegar a esa evaluación sumativa porque pues tenemos que hacer esa sumatoria de los puntajes que pasan por tener una rúbrica y una lista de cotejos relacionada con el laboratorio bueno ahora pasemos directamente yo docente pues ya tengo mi unidad 2 y ahí estoy entregando en esa biblioteca de contenido para mis estudiantes pues todo lo lo que me interesa que ellos puedan observar verdad entonces ahora aquí está el plan de clase como tal que es justamente para el ABP con educación STEM el tema de la globalización el tiempo estimado es de 60 minutos ok pero este es un tiempo estimado para la comprensión de todo el taller y los productos que poco a poco pueden ir construyendo de hecho el taller debería desarrollarse en un estimado de una semana para que los estudiantes tengan el tiempo suficiente de hacer los procesos de investigación que están implícitos y que no necesariamente yo establezco como una tarea sin embargo el reto es construir un producto en particular que me deben de presentar la competencia de área pues esta pues la traemos de la competencia de las competencias de nuestro plan general la competencia de grado pues también verdad ya la vimos que estaba en la unidad que es argumente desde diversas perspectivas algunas de las principales características de la sociedad contemporánea y la comprensión de la multicausalidad indicador de logro comprende la globalización como un fenómeno complejo ahora ¿dónde está esto? esto la fuente es el CNB y la estoy citando si yo le doy clic acá me va a llevar directamente al CNB y ahí está la malla curricular del área de ciencias sociales ¿verdad? están las competencias 1 2 y resulta que en la 2 en el numeral 2.4 yo tengo ahí el tema competencial ¿verdad? que tiene que ver con la competencia principal y mi indicador del logro que es el comprende la globalización como un fenómeno complejo y toda la parte que tiene que ver con el saber conocer el saber hacer y el saber ser ¿verdad? esos contenidos que estamos estableciendo en nuestro plan en este caso propio de clase o del taller los recursos de la unidad aquí tenemos los contenidos declarativos estos obtenidos de acá ¿verdad? o sea no es algo nuevo sino que se han seleccionado para este taller las evidencias de logro que nuevamente caemos en ese saber conocer sus actividades y técnicas de aprendizaje que yo voy a aplicar y los recursos de TIC que voy a necesitar en el saber hacer nuevamente ¿verdad? pasa por sus actividades y técnicas de aprendizaje recursos TIC y en el saber ser pues también esa parte que tiene que ver con las actividades técnicas de aprendizaje y en este caso el recurso ahora aquí me quiero centrar en algo vean el saber ser reconoce la importancia a la posibilidad de explicar el impacto de globalización en su comunidad ¿por qué? porque yo tengo que contextualizar que lo que él va a aprender cómo está impactando directamente a su comunidad o cómo está posiblemente de manera inconsciente porque pues los miembros de su comunidad todavía no manejan temas de globalización o conocen el tema de la globalización sin embargo al estar comprando un producto hecho en China ¿verdad? pasan por temas de que cómo ese producto producido de hecho China es la maquila del mundo hoy por hoy está en mis manos y muchos productos que nosotros consumimos son chinos ¿me entienden? entonces ese tema de la globalización nos impacta sí o sí en la vida diaria ¿verdad? entonces luego dice después de ejecutar su instrumento de investigación porque lo vamos a llevar a eso discute con pensamiento crítico la importancia de la comprensión del tema de globalización y lo expresa y lo expresa perdón de manera libre por medio de un recurso de las TIC ¿y qué recurso es el que va a utilizar? pues resulta que va a publicar su informe realizado en Sway que es otra de las herramientas que ustedes ya aprendieron a utilizar dentro del sitio de Yammer que ya les conté que es la red social en la verificación en la verificación de los aprendizajes estos pues fueron establecidos desde el plan anual ¿verdad? y llega incluso al tema de caer en esa auto evaluación y co-evaluación recuérdense todo esto es en función de evaluación formativa donde pues el estudiante presenta informe de laboratorio STEM realizado el mentor va a tener una lista de cotejo relacionada con el laboratorio de educación STEM y por supuesto hay una rúbrica que va a utilizar el estudiante para guiarse la integración con STEM y esto pues es un tema que también yo tengo que profundizar como docente si no lo conozco para contextualizar mi taller y vincularlo directamente con la cotidianidad o el contexto más inmediato de mi estudiante entonces si lo integro con STEM resulta que la S que es toda la parte de las ciencias indicaría con el área de ciencias aplicación de procesos de investigación bibliográfica si me toca que hacer ese tipo de cosas o de grafías verdad que en este caso es investigaciones a través de recursos de la internet o lo que decimos nosotros googlear y también pues una investigación social inteligencia desarrollo de esa inteligencia intrapersonal e interpersonal verdad en el caso de la tecnología pues con el área de las TIC el uso de herramientas tecnológicas en la búsqueda de información el procesamiento de datos la publicación la comunicación eficaz de los resultados la inteligencia lingüística y la inteligencia interpersonal en el caso de ingeniería pues con con el área de ingeniería en la elaboración de modelos o instrumentos que le permitan recolectar información inteligencia lingüística desarrollo nuevamente la inteligencia lingüística y la inteligencia interpersonal con el área de las artes en la elaboración de modelos o instrumentos nuevos de manera creativa para diversos temas de ciencias sociales y seguimos desarrollando inteligencia interpersonal y con las matemáticas que es el tratamiento estadístico de los datos ya vamos a ver el taller que les pide específicamente el análisis de costos de una investigación social y la inteligencia pues el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática vean que estoy incluyendo también toda la parte de ciertas inteligencias múltiples que deseo desarrollar con la educación STEM la realización de laboratorio STEM como reto dentro de control total online que en este caso pasa por los temas de ya propiamente de evaluación la creación de esa lista de cotejo sugerida para el reto por cada área STEM en el grado específico ahora vamos directamente al taller y acá pues tenemos que repasar un poco eso el tema que tiene que ver con los objetos virtuales de aprendizaje entonces voy a regresar un poquito ¿por qué? primero porque ya tenemos claro que un OVA pues es ese recurso digital que yo voy a hacer entrega a mis estudiantes a través de un LMS o en este caso pues de una de las herramientas de un entorno virtual de aprendizaje desplegado con herramientas de Microsoft Office 365 y que tendría que tener estas estos cinco componentes ¿verdad? el objetivo de aprendizaje un contexto una actividad de aprendizaje asociada por lo menos ese componente evaluativo y un metadato entonces el taller como tal tiene su objetivo de aprendizaje la parte de contextualización que es la presentación ¿verdad? que en este caso pues nos dice en este taller desarrollarán su propia conceptualización del tema de la globalización y tendrán la oportunidad de crear documentos y poder transformarlos en producciones digitales utilizando las herramientas de las TIC a su alcance para el diseño de distintos tipos de productos presentaciones en Sway o PowerPoint videos blogs documentos colaborativos en Excel formularios y otros los materiales necesarios pues pasa por dispositivos de computación poseer idealmente una cuenta de Office 365 y el acceso a internet y se va a trabajar de manera colaborativa con un equipo humano de cuatro integrantes y aquí viene la primera actividad de aprendizaje que pasa por temas de producir algo competencia de orden superior ¿verdad? entonces aquí está el procedimiento donde le decimos a los chicos pues que se organizen los roles de cada miembro del equipo previamente por supuesto yo tuve que haber creado esas reglas de etiqueta de la dinámica de mi curso y ciertos roles que los estudiantes van a estar jugando ¿verdad? que pasan porque en un momento dado ser el líder del equipo o en este caso del grupo que va a hacer el trabajo aquel que es el investigador que es el que se le da más estar buscando información aquel que utiliza más pensamiento crítico para hacer la integración de los resultados y por supuesto el que van a utilizar todos los recursos tecnológicos al final esto también pasa por la metodología activa de juego de roles y donde los integrantes de los equipos idealmente puedan ser rotativos no sólo en la formación de los equipos sino también en el rol que cada uno de ellos va a jugar dentro del equipo dos con el uso de un dispositivo de computación entiéndase lo que pueda tener a la mano ingresa a su cuenta dentro del portal de office 365 luego dice abra su cuaderno de apuntes de OneNote y revise las notas de la página de presentación de la sección del tema de globalización en OneNote Class Note que sería esta ¿verdad? entonces resulta que ellos tienen ahí ya una parte de LOVA ¿verdad? podríamos decir que este es un objeto virtual de aprendizaje más simple donde pues le estoy brindando cierta información construida por mi persona que los estoy enviando a un sitio y aquí ya viene la parte que tiene que ver con los metadatos que es una fuente de información del tema de globalización y ojo vean que estoy usando Wikipedia pues es uno de los recursos más valiosos hoy por hoy aunque algunos catedráticos universitarios todavía les duele aceptarlo pero es la realidad ¿verdad? y la forma en que estos artículos se construyen y se publican pues no son así al azar realmente es un conjunto de personas que se han dedicado a hacer esta construcción de los wikis para entregarlos a la sociedad del conocimiento y pues si tengo duda de eso pues simplemente tengo que bajar hasta el final del artículo y entonces voy a encontrar ahí todas las referencias que se utilizaron para la construcción del artículo y si yo quiero profundizar esto es parte de la metadata ¿verdad? de los metadatos ahí está ahí está la referencia yo puedo ir buscar profundizar obtener más información ampliar etcétera 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 así que este es un recurso muy valioso entonces yo estoy refiriendo directamente a los chicos ahí ojo que no voy a pedir que ellos hagan el famoso copy paste porque lo que me van a entregar es algo nuevo pero que pasa porque ellos tienen que leer y empezar a comprender el tema de globalización luego por acá también tengo un en este caso un recurso que estoy integrando como parte de mi material didáctico digital que es un video en youtube ¿verdad? y que los chicos pues no necesariamente tienen que salir sino yo ya los seleccioné es parte de las competencias digitales docentes ¿qué es la globalización? bueno podemos entender la globalización como la difusión mundial de modos valores o tendencias que fomentan la uniformidad de gustos y costumbres los chicos lo van a ver luego por acá les recomiendo que le echen un vistazo a la sección de noticia siguiente y aquí hay algunas reflexiones sobre el tema de globalización y a dónde los va a llevar pues los va a llevar ahí mismo dentro de Teams hay un espacio donde hay un repositorio de estos documentos yo le voy a decir que use la aplicación web en su lugar no me voy a salir a la de escritorio y entonces el chico resulta que encuentra un pdf ¿verdad? ese pdf que está dentro de en este caso el propio Teams ¿dónde lo encuentro? ojo que aquí hay uno se está construyendo y aquí estoy dentro de mi equipo si por ejemplo yo vuelvo a salir voy a regresar a la sección de archivos ahí hay una sección que dice materiales de clase donde yo docente he subido esos materiales vean ahí están ahí están disponibles los materiales para que lo consuman mis estudiantes ¿sí? ahora este esta sección de materiales de clase es exclusiva para el docente los chicos los pueden ver más no así editar e idealmente cuando yo subo algo que no quiero que ellos editen lo hago acá y pues todavía doble seguridad de repente lo subo en formato pdf que adicionalmente es más liviano ¿verdad? igual está disponible solamente para mis estudiantes entonces vean aquí está el visor aquí está el pdf que a mí también me interesa que ellos lean y que hagan parte de ese proceso de construcción del conocimiento para el suey que les voy a solicitar ¿verdad? entonces vamos a cerrar por acá y regresamos nuevamente a este modelo también dice ya antes de dar inicio a su taller de STEM le recomendamos o te recomendamos leer el siguiente documento y este es un powerpoint ¿verdad? nuevamente un material preparado por mí como docente y que yo he subido al repositorio del equipo para brindárselo a mis estudiantes ¿verdad? entonces ellos pueden utilizar también este recurso para ir profundizando en temas que tienen que ver con globalización regresemos al taller ya se realizó la parte que tiene que ver con la revisión del blog de notas de clase luego le digo después de la revisión de los contenidos relacionados con el taller con el uso de la herramienta Microsoft Sway que ustedes también ya aprendieron a utilizar inician una presentación a manera de ensayo en la que construyan un portafolio de evidencias del tema de globalización y les digo específicamente en dos tarjetas de Sway con pensamiento crítico determine las ventajas y desventajas de la globalización luego les pido otro producto con la ayuda de Microsoft Forms construyan un instrumento de investigación una encuesta para determinar el nivel del conocimiento del tema de globalización en una muestra estadística formada por miembros de su comunidad y familia se les recomienda la siguiente lectura antes de construir su instrumento de investigación y si el chico hace clic acá pues resulta que va a encontrar un documento que tiene que ver con que es la encuesta ¿verdad? entonces él va a profundizar ahí aquí ojo estoy metiendo ya las matemáticas STEM ya metí las ciencias ya estoy metiendo la tecnología ya estoy metiendo parte de ingeniería y ahora está entrando las matemáticas el arte va a estar implícita porque ellos van a tener ahí sí que la libertad de esa construcción de suel que van a entregarme yo le estoy dando solo ciertos parámetros que él debe de cumplir luego dice después del tema de la encuesta integre su instrumento de investigación a su SUEY eso se puede hacer muy bien como yo integro un FORMS dentro de mi SUEY luego le pido aplicar su instrumento de investigación con miembros de su comunidad y familia para presentar sus datos en la próxima producción del taller STEM entonces por supuesto en todo esto que ellos están construyendo yo estoy como validador estoy dando acompañamiento y verificando cómo van ellos en la construcción de estos productos ¿verdad? y idealmente pero esto ya es un poco más avanzado como yo incorporo Planner que es otra de las herramientas de Microsoft 365 para crear un pequeño proyecto ¿verdad? entonces este pequeño proyecto va a tener fechas de entrega que yo puedo vincular muy bien a mi rúbrica el tema de rúbrica lo voy a desarrollar en la siguiente clase porque es un tema especializado también y voy a incorporar el tema de Planner para que ustedes vean cómo se hace esa construcción completa y luego pues le digo compartan su SUEY vía correo electrónico con al menos 10 contactos de su red personal es decir yo esto que voy a construir en un momento dado lo voy a enviar vía correo electrónico puede que sea a amigos donde yo deseo que ellos me colaboren también contestando esta encuesta y también compartir su enlace SUEY en el cuadro de texto correspondiente a la tarea asignada al taller de Steam en Control Total Online este tema de desarrollo de tareas en Control Total lo voy a vincular con el tema de rúbrica y igual lo voy a dejar para la última lección del curso y con esto pues ya tendría la primera parte la producción número uno de mi taller y como vieron el estimado de 60 minutos pero realmente en mi plan esto me va a llevar más tiempo va a llevar pues una semana de trabajo o incluso yo podría trabajarlo con tiempo bien organizado unos 15 días verdad para no recargar a los estudiantes en la producción número 2 ya que ellos pasaron el formulario es decir su encuesta ya les indico con los datos recolectados con el instrumento de investigación procedan a la tomulación de sus datos su interpretación y análisis y por acá pues indico esa elaboración de gráficos estadísticos utilizando microsoft excel online y vean incorporo otra herramienta de tecnología se les recomienda la siguiente lectura ah bueno esta es una recomendación se les recomienda la siguiente lectura antes del tratamiento estadístico de sus datos y nuevamente verdad los mando de referencia a un documento pdf vean estos documentos yo los puedo descargar sin embargo he mantenido el enlace externo porque están ahí disponibles idealmente igual que los tenga locales y los pase a mi repositorio pero yo los quise dejar así para que ustedes los vean este documento es muy interesante también se los recomiendo verdad que es la encuesta como técnica de investigación y que pasa también con la metodología activa del aprendizaje basado en investigación si otra de las metodologías activas que puedo perfectamente integrar a mi abp entonces ese documento les va a servir a ellos alguna nota solicita asesoría a su profesor de matemáticas si todavía yo no comprendo el tema de tabulación de datos y de tecnología si no sé utilizar adecuadamente excel para estos procesos de tabulación y que forms pues me ayudan mucho si yo tengo bien construido mi instrumento resulta que toda esta información la puedo ya tener de alguna manera tabulada y que me va a tocar formatearla y ahí viene la parte de creatividad como la formateo y como hago entrega de esas gráficas que voy a necesitar y que voy a mostrar a través de mi suey porque porque en el tema 2 en el punto 2 dice dentro de su suey incluir un enlace compartido a su informe de resultados del tratamiento estadístico de sus datos que puede ser directamente a ese excel que voy a compartir a la comunidad del conocimiento o que de repente yo ya tenga de una vez incrustado dentro de mi suey eso ya será cuestión de cómo desea el estudiante presentar la información y al final pues nuevamente compartir el suey dentro de la red social llame cuando yo tengo todo esto listo pues voy a hacer la presentación de mi producto final que es lo que en este caso le estoy indicando al estudiante presente su producto final en una presentación breve de 10 minutos durante una reunión de microsoft teams entonces qué sucedió acá acá yo ya metí todo el modelo de aula invertida porque ellos tienen un objeto virtual de aprendizaje que están utilizando de guía para la construcción de su propio conocimiento y la construcción y elaboración de productos productos que van a tener un punto culminante que es justamente ese momento sincrónico porque todo esto hasta el momento viene siendo asincrónico pero el momento sincrónico que es la videoconferencia uno de los miembros o varios si así lo consideran pero eso será en función del juego de roles que tengan pues va a presentar el informe e inmediatamente caemos a los temas de co-evaluación y auto-evaluación por supuesto yo docente voy a estar listo con mi lista de cotejo para terminar de validar algunas competencias blandas que deseo que se demuestren en ese momento ¿verdad? entonces con esto pues yo les quise presentar cómo cómo se construyen esos objetos virtuales de aprendizaje incluyendo cada uno de en este caso los elementos que pasan por él ¿verdad? voy a dejar el tema del componente evaluativo para la lección número 10 para mostrarles cómo esa rúbrica empata con este taller cómo mi lista de cotejo empata con este taller y ese proceso de evaluación formativa ¿verdad? y cómo también voy a utilizar ciertas herramientas de Microsoft Teams porque también las tengo aquí disponibles dentro de mi equipo si yo estoy ya dentro de un equipo pues resulta que tengo aquí la parte de tareas aunque esa no la voy a tomar acá la voy a hacer es de control total pero que también pasa por temas de incorporación de otro tipo de aplicaciones y por supuesto la construcción de las rúbricas entonces en la sección de tareas yo puedo hacer esa construcción de rúbrica que me permita que mi estudiante la pueda consumir dentro del equipo ¿verdad? pero pues esto lo vamos a dejar para la lección final del curso por el día de hoy pues para nosotros ha sido un gusto el poder compartir con ustedes profesora Marisol solo permítame voy a avanzar hasta el último tema la invitación al al tema de los foros muchas gracias maestro pues muchas gracias por toda la presentación un aprendizaje que se tiene nuevamente con usted y pues me quiero despedir haciéndoles la invitación que por favor bueno que participen en el foro que va va a estar abierto dentro de de Chamilo es una lección pues que que creo que todos esperábamos y pues esperamos verlos por ahí también entonces les deseamos una feliz semana y muchísimas gracias hacen ustedes una excelente y bendecida semana nos vemos en la lección número 10 hasta pronto